Otra otra cosa, ¿no? No la palabra. En todo caso... ¿Que estaba amarga? Así es, estaba molesta. Pero, ¿acaso no me puedo molestar? Pero perra no digo yo nunca. Bueno, alguna vez en su vida habrá dicho, eh, qué bonita esa perrita, ¿cómo se llama? ¿no? Alguna, todos alguna vez hemos dicho perra, pero quizá aludiendo al animal, ¿no? Al mamífero, canino. Al chucho, no insultando. Ahora, lo que es curioso, porque, en fin, en las campañas electorales los ánimos se caldean, las personas se enardecen, y es inevitable que haya cierto grado de escaramuza verbal. Pero lo que era insospechable es que alguien acusara a Lourdes de ser una perra, de ser una puta, de ser una pacharaca. ¿No? O sea, si de algo Lourdes es inimputable, es de eso. Lourdes, no, no le puede decir a Lourdes que es una perra. No. Eso se lo puede decir a una copetinera, a una bebet, a una bailarina, ¿no? Es una puta, es una perra. Pero Lourdes, Lourdes que ha sabido preservar la fortaleza, la resistencia de su himen, ¿cómo vas a decirle que es una perra? Jimena de Lourdes es una mujer que, en ese sentido, está a cero kilómetros y merece ser beatificada, canonizada, ¿no? Claro, no, como, pero bueno. Susana dice que no le dijo. Nosotros, yo no soy pues un experto en leer labios, más soy un experto en besarlos. Y entonces nosotros fuimos a donde el experto, que es un señor, Hugo Ronald Peña, presidente de la Asociación de Sordos de Lima, experto en lectura de labios. Y le pusimos el video. Fuimos ahí, ahí, en su casa, le pusimos el video para que él leyera lo que estaba diciendo Susana. Según este traductor, el señor Peña, presidente de la Asociación de Sordos de Lima, Susana Villarán dijo, es sordomudo, ¿no? Bueno, pero ese experto tiene una pericia, una destreza, un entrenamiento en entender, precisamente por su condición de discapacitado, el sordomudo, en leer los labios. Y según él, Susana dice, es una perra. Si me dispara, ¿qué hacemos? ¿Ok? No es lo que yo digo, es lo que dice el profesional al que le consultamos. Según ese profesional, Susana Villarán nos dijo, es una pena que el debate haya caído tan bajo, o que el debate termine así. Según este profesional sordomudo que sabe leer labios, Susana Villarán dijo, es una perra. Si me dispara, ¿qué hacemos? Ok. Para que vean que nosotros acá no somos incondicionales ni adulones de nadie. Yo le tengo un poquito más de simpatía a Susana Villarán que a Lourdes Flores, y no lo escondo. Pero eso no me inhibe de, ante todo, respetar la verdad, y respetar el derecho de ustedes a estar bien informados. Así que, este traductor dice que Susana sí dijo que Lourdes era una perra. Ahora, de repente, este traductor es candidato a regidor de Lourdes Flores. Eso yo no sé. O es miembro del PPC, o Cataño le ha regalado un carro de timón cambiado. No creo. No creo. Yo creo que el señor Peña es un señor muy respetado como lector de labios. Y él leyó de los labios de Susana Villarán que dijo, es una perra. Si me dispara, ¿qué hacemos? Bueno, ok. Susana Villarán dijo que ya está cansada, que ya basta de tantos ataques y de tantos golpes bajos. Bueno, las campañas electorales son así, pues, ¿no? A mí me parece, con todo el cariño que les tengo, que eso es lo único que no importa a la gente. Ya están hartos. Acabo de venir de una zona muy pobre. Algunos de ustedes me han acompañado en la chanchería, en la parte alta, donde no hay agua, donde no hay títulos, donde hay moscas, donde hay fango, donde hay toda esa pobreza y esa miseria. Y qué importancia pueda tener, que yo he dicho, qué pena, porque sí me dio pena ese estilo de debate, lo digo con toda sinceridad, y qué importancia puede tener para la gente. La gente me ha dicho, basta. O sea, basta. Basta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto ataque? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Bueno, lo que está pasando, Susana, es que en la última encuesta de apoyo le lleva 10 puntos a Lourdes, y en la última encuesta de la Católica le lleva 15. Y lo que está pasando es que la gran mayoría de los medios de comunicación están con Lourdes, por lo tanto, te atacan a ti. Eso es lo que está pasando. Estás ganando inesperadamente una elección contra la mayor parte de los medios de comunicación. Lourdes Flores dijo que, dando por sentado el hecho de que Susana Villarán en efecto la insultó, lo cual no es una verdad irrefutable, irrebatible. Aparentemente, sí, Susana dijo perra a tenor de lo que ha traducido del video el presidente de la Asociación de Sordos de Lima, Hugo Ronald Peña, que es un experto en lectura del audio. Pero Lourdes asume que Susana la llamó perra y dice que lamenta esa expresión que le parece que está fuera de lugar. En efecto, si Susana la llamó perra, yo también creo que es una expresión, primero, descomedida, grosera, y segundo, completamente inexacta. Porque no es una perra. Hay mujeres que son perras, ¿no? Madonna hizo famosa la frase de, para obtener lo que quieres en la vida, para tener éxito tienes que ser una perra. Ella es una perra, ¿no? Desde el punto de vista de que es una trepadora, ambiciosa, inescrupulosa, que consigue lo que quiere a cualquier precio. Es una perra. A bitch, como dicen los gringos. Lourdes Flores, yo no creo que sea una perra, ¿no? O sea que, más que un insulto, es una inexactitud, ¿no? Lo que dijo, si lo dijo Susana Villarán. Pero Lourdes lo lamenta, lo lamenta. Claro, ella lo lamenta, pero en el debate le tiró 30 bombas, molotov en la cara a Susana Villarán. La llamó prosenderista, ¿no? La acusó de que hayan quemado vivo a un alcalde. Y después, ahora lo lamenta, lo lamenta. Sí, estuvo fuera de lugar, pero algunos de estos ataques a Susana Lourdes también estuvieron fuera de lugar. Lamento mucho expresiones fuera de lugar, pero, en fin, corresponden a una expresión privada. Y yo quiero ser respetuosa de lo mismo que se ha dicho respecto de mí. Bueno, si eres tan respetuosa de la privacidad, no deberías haber ido a la cabina radial de Mariela Balbi a dignificar con tu presencia que se propalara un audio que vulneraba tu privacidad telefónica. En ese caso, como tú quedabas bien, aplaudiste que Mariela difundiera ese audio que violentaba, atropellaba tu privacidad. Y no la reñiste. Y no te paraste y te retiraste indignada porque estaban asaltando tu privacidad. Así que, ¿en qué quedamos? Cuando asaltan tu privacidad y quedas bien e insultas a Jimena, no es delito. Cuando asaltan tu privacidad y quedas mal y dices, métanse la alcaldía al poto, es delito. Así es la cosa. No vale, pues. Bueno, y Lourdes dice que, en fin, que si Susana la llamó perra es porque Susana estaba contrariada, ofuscada, porque no tenía respuestas a los ataques demoledores de Lourdes, que en efecto yo creo que aunque algunos de esos ataques hayan sido desmedidos, Susana en más de una ocasión cayó cuando debió responder. Y ha respondido, pero ha respondido tarde. Hay que responder ahí, al calor del debate. Tomo con una expresión que revela que no había respuestas a preguntas muy concretas. En efecto, y en eso yo creo que Lourdes se anotó un par de puntos cuando mostró las escrituras públicas de las tres propiedades, que en realidad no son tres casas o mansiones, son tres tienditas del Centro Comercial de Estuche, pero son tres propiedades que estaban inscritas, que están inscritas a nombre de Susana Villarán y que entonces, claro, dio la impresión de que Susana estaba ocultando algo. Susana debió responder ahí en el debate. Lo mismo cuando Lourdes Flores dijo que el plan de transporte público de Susana era inviable. Susana no respondió, no tuvo una respuesta contundente. Yo creo que en esos dos casos a Susana se le escapó un poco la tortuga y se pasó de blanda, ¿no? Lourdes Alcorta, que es todo menos blanda, se indigna porque ella está segura de que Susana Villarán... ¿Qué me dice, Jimé? Ah, falta una. Ah, Susana Villarán dice que... Antes de Lourdes Alcorta. Susana Villarán dice que ya no le va a contestar más ataques a Lourdes. Que ya no... Que ya le da pena que es una perra que no quiere decir que le da pena debatir con una perra. Que ya está harta de la perra. ¿Se ha dicho de que usted habría incurrido en evasión de impuestos al no declarar su propiedad? Por favor, tú has estado en la conferencia de prensa. Ha estado Canal N en la conferencia de prensa y Canal N ha visto y les he repartido a todos los periodistas los recibos de mis pagos de impuestos. Bueno, pero lo que ha dicho Lourdes Flores... Mira, Lourdes... Yo no tengo nada que responderle a Lourdes Flores en este momento. Si ella quiere decir, ella es libre de hablar. Mi campaña no es conversar con Lourdes Flores. Mi campaña es conversar con mi pueblo. Bueno, pero el debate no es con el pueblo, pues no. El debate de una hora y media sí era conversar con Lourdes Flores. Era intercambiar ideas, cotejar opiniones y eso implicaba que si te atacan, si te hacen una imputación grave, yo creo que tienes que responder. Porque si no respondes, da la impresión de que te han pillado en falta y de que el que cae otorga. Pero está clarito que Susana y Lourdes si eran amigas, ya eso se terminó, ¿no? Y bueno, Lourdes Alcorta, que a mí me cae bien porque es una señora que tiene un verbo muy encendido y que es dada a la procacidad, ¿no? Y que me da la impresión que siempre está con ganas de castrar a alguien, ¿no? Pero me gusta, me gusta porque es una mujer que te muestra sus cartas, que habla claro. Y entonces ella está indignada porque dice que Susana Villarán comentó en un intermedio del debate, aparentemente esto ocurrió justo después de que Lourdes Flores le dijo Susana, no te tomes el vaso de leche porque el vaso de leche era de barrantes y te lo estás tomando tú y le estás robando la idea a barrantes. Parece que justo después de eso fue que Susana Villarán habría dicho, si lo dijo y ella lo niega, ella dice que dijo es una pena. Pero el traductor, el lector de labios nos ha dicho que no, que Susana dijo es una perra y entonces Lourdes Alcorta salta sobre Susana para, bueno, para para comérsela por pedacitos, ¿no? Es una especie de antropófaga de la política, la canibaliza. En un momento de rabia ella voltea con sus colegas, con sus defensores y se expresa de Lourdes y no le perra, es una perra. Eso ya escapa más allá de las pullas, de lo que puede ser la guerra sucia que en toda campaña hay desagradable, por cierto, nadie está de acuerdo, pero sucede. Pero expresiones de perra además de que han sido en términos de sendero cuando mandan a la gente hay que matar a esos perros. Pero que una mujer y otra mujer perra la desdibuja completamente. Yo no sé si la desdibuja, yo creo que lo que demuestra es que las dos candidatas son humanas y se ofuscan y en ocasiones pierden el control. si Susana Villarán estaba amargada con Lourdes, tenía razones para estar amargada porque Lourdes en el debate fue realmente despiadada con Susana. Entonces Susana en un momento, bueno, en el que uno sucumbe a a la debilidad humana, quizá le dijo a sus asesores esto es una perra, ¿cómo me está atacando así? Pero Lourdes Flores también, en un momento que ve que una encuesta ya está bajando, dice métanse a la alcaldía al poto, me importa un comino a la alcaldía, les tiro esta porquería por... Así que las dos, si hemos de comparar, las dos han tenido sus momentos de vulgaridad cómica, ¿no? Porque yo no creo que ni que Lourdes haya dicho métanse a la alcaldía al poto, equivale a que si gana Lourdes nos va a meter la alcaldía al poto y va a ser una pésima alcaldesa, no, no, simplemente estaba crispada, estaba un poco era una mujer al borde de un ataque de nervios. Y si Susana hubiera dicho que Lourdes es una perra, bueno, pues quizá lo dijo porque estaba frustrada.